Yo te lloraré, contándome conmigo, tú me lloraré, contándome conmigo Dejo y dejo, 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 para ganarte, no quiero faltar de ti, largarte y deje a tus manos Ay, yo te lloraré, contándome conmigo, tú me lloraré, contándome conmigo Sé que si no lo me vengo, una canta manada Diciendo que te querías, pero que me encantó Ay, no me viola, tú, 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 me llorará Con tanto me conmigo, amigo Si por cosas de la vida, has pensado a tu tío La vista que me sale, como te salgo Con tanto me conmigo, yo, tú, 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 ¡Ah! 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 ¡Eh, eh, eh! No dices que tengo el corazón que a deslizarte Jojo ve y llemate, llémate Los lichos no reconociר Porque yo no soy de semilla No dices que tengo el corazón que a deslizarte Solo eres mi amigo No pames, oh conmigo Solo eres mi amigo Nos trajones de pozitane Amigo, amigo de qué El canto de tu conmigo Un besito en el rocío en el joven El canto de tu conmigo Y ahora como la mujer El canto de tu conmigo Ya no te lo jodido te digo El canto de tu conmigo Si tú me dirás repito El canto de tu conmigo No me importa si yo seguiré El canto de tu conmigo Los tuyos son espectacular Con los míos en el joven El canto de tu conmigo En miles de canciones te cantaré El canto de tu conmigo Los tuyos son espectacular El canto de tu conmigo El canto de tu conmigo Los tuyos son espectacular ¡Vamos! 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 ¡Vamos!